que quieras. Ya comienza uno de los momentos más cotizados de vuelta y media. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Un juego presentado por 5win. La app de compra y venta de criptomonedas más rápida, segura y fácil de usar. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Presentado por 5win. Only for 5winners. Claro que sí, señoras y señores, jugamos a ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Vamos por el primero, la primera protagonista. Buenas tardes, buenas noches. ¿Estás bien? Estoy excelente. Bien. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Pablo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué día cumplís años, Pablo? 15 agosto, ya lo tienes. El 15 agosto ya lo tenemos, Pablo. ¿Y a qué te dedicas, Pablo? ¿Cómo te ganás la vida? ¿Cómo te ganás la vida, Pablo? Estoy desesperado. Soy animador de eventos y emprendedor de un... un... berenjenas en Escabeche. Mirá qué rico. ¿Emprendedor de qué? Emprendedor de berenjenas en Escabeche. ¿Y con qué te va mejor? ¿Con los eventos o emprendiendo berenjenas? En parte es igual, se podría decir. Está muy difícil, obviamente, ¿no? Pero en parte es igual. ¿Alguna vez tuviste que hacer un evento con algo relacionado a las berenjenas? ¿Se te juntaron las pasiones? No. No, no, no. Estaría... Hacía alguna empresa para contratar. Bien. Bien. Pablo, vamos a saludar a tu segunda participante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Florencia. Bienvenida. Florencia, ¿qué día cumplís años? 9 de mayo, ya lo tienes. Ya lo tenemos. Es desesperante. Esto nunca lo vamos a llenar. ¿Cómo te ganás la vida, Flor? Tinto zapatillas, yo había llamado. Ah, claro. Salud, jirafa. Gracias. Gracias, Florencia. Esperanos en línea, por favor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién habla? Emanuel. Bienvenido, Emanuel. ¿Qué día cumplís años? 18 de junio. Ya lo tenemos. 18 de junio también lo tenemos, caray. ¿Y tú cómo te ganas la vida, Emanuel? Trabajo en un broker de seguro. ¿En un? Broker de seguro. Broker de seguro. ¿Qué pasa con tus oídos? ¿Con mi qué? ¿Eh? Me encanta sacarte una sonrisa. Hacete un audio. Pará, pará. Me encanta sacarte una sonrisa. A mí me gusta que me saques una sonrisa. Mejora mi día. Julio, no más. Qué tensión. ¿Vos también? A pesar de que no estás trayendo más el agua marina. Dios mío. ¿Qué hace calor? ¿Por qué estás con gorra? Por mí podría estar el agua marina. Porque ahora empezó a hacer un poco de frío. Empezó a hacer... Es incomodísimo estar acá, la verdad. Muy bien. ¿Y vos qué te lo querés bajar encima? ¿Qué? ¿Qué te incomoda? ¿Que peleemos por el mismo hombre? Sí, por favor. Pablo, Florencia, Emanuel. En ese orden. Arrancamos, Pablo. ¿Quién tiene más seguidores? Se enfrentan dos ex gran hermanos. ¿Quién tiene más seguidores? Silvina Luna o Jimena Capristo. Silvina Luna. No, Jimena Capristo. Pablo, ¿tenés ganas de jugar o vas a estar así? Ya errás el primero. Bueno. Tranquilo. Ni contestas. Muy bien. Florencia, ¿quién tiene más publicaciones? Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena Capristo. Correcto. Florencia, ¿quién tiene su link de Divas Play en la bio? Silvina Luna o Jimena Capristo. Silvina Luna. Correcto. Florencia, ¿quién tiene historias destacadas haciendo ejercicio? Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena Capristo. Correcto. Florencia, ¿quién tiene fijada una foto en su feed conociendo la casa de gran hermano de este año? Silvina Luna o Jimena Capristo. Silvina Luna. No. Venía bien, venía bien, venía bien y se cae ahí. Para mí iba a decir Silvina Luna, no. Emanuel, ¿quién sigue a más gente? Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena Capristo. No. Silvina Luna, Emanuel. Pablo, ¿quién sigue a Claudio María Domínguez? Pablo, Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena Capristo. No, Silvina Luna. Pablo, ¿querés cortar? Hablamos otro día. No, difícilísimo. Dale, no, dale. Ah, encima soy yo. Florencia, ¿quién sigue a más Sofías? Silvina Luna o Capristo. Silvina Luna. Correcto. Florencia, ¿quién tiene su signo en la bio? Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena Capristo. Correcto. Florencia, ¿quién no, quién no subió historias en las últimas 24 horas? Silvina Luna o Jimena Capristo. ¿Quién no, qué? ¿Quién no subió historias en las últimas 24 horas? Silvina Luna o Jimena Capristo. Silvina Luna. Correcto. Florencia, ¿a quién sigue Julieta Pink? ¿A quién sigue Julieta Pink? Silvina Luna o Jimena Capristo. Florencia. Silvina Luna. ¡No! ¡No! Y se ríen. Es verdad. Tienen el tupé de reírse. Ahora voy a seguir a Silvina Luna. Emanuel, ¿quién subió un reel estrenando su cocina? Silvina Luna o Jimena Capristo. Jimena. Sí. Emanuel, ¿quién subió un TVT en la playa? Silvina Luna o Jimena Capristo. ¿Por qué este clima tenso? Jimena. No, Silvina Luna. ¿Por qué? Pablo, vas a contestar. Si contestás mal, perdés. Si contestás bien, no merecés ganar tampoco. Pero ganar. ¿Quién sigue Gran Hermano, Silvina Luna o Jimena Capristo? Silvina Luna. No. Uy, ¿cómo está? Todas mal contestó, Pablo. Ganó Emanuel, que contestó una bien. Florencia contestó seis. Es emotivo de alegría. Estoy cansadísimo. ¿De qué? No, seis. No te enojes. Sí, ahora me decís Evi, claro. Ay, Dios. ¿Quién ganó? Estoy sumado contento, chicos. Solo más. Los tres. Nosotros te queremos. Seba está en un día particular. Pero siempre los lunes. Vamos a hacer algo. Igual. El premio de FiveWing se lo lleva Emanuel. ¿Qué es el ganador? El ganador de la prueba. ¡Ay, chicos, gracias! Y Pablo, Florencia y Emanuel se llevan también entradas para el teatro. Y la cara... ¡Genial! Se quedan en el día privado. ¿Por qué ofuscado es la pregunta? ¿Por qué ofuscado? Esa es la pregunta. El ganador se lleva como previo el equivalente a 5.000 pesos en alguna de las criptomonedas disponibles en FiveWing. Para eso, descargate la app o registrate en la web, fivewin.io, cumpliendo los pasos de verificación personal. Una vez registrado, se te va a acreditar el premio en un lapso de 48 horas hábiles después de hoy para que puedas activar tus inversiones. FiveWing presentó... ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? En FiveWing podés operar con criptomonedas de manera... Súper simple, segura y al mejor precio. Comenzá ahora. FiveWing. Only for FiveWinners. En cripto, ganar es una actitud.